Hemos estado en Buenos Aires en un encuentro provincial de la coalición cívica que se hizo viernes y sábado y el día sábado el cierre fue con la presencia obviamente de, como corresponde, de Elisa Lilita Carrió que nos dio una charla a toda la gente del partido que estábamos ahí donde se invirtieron muchos conceptos sobre el partido, sobre el gobierno y sobre la realidad que estamos viviendo a nivel nacional. Empezó diciendo, dice que bueno, que reafirmamos que somos parte del gobierno de Cambiemos y hoy la coalición cívica se ha transformado en el garante de Cambiemos sobre todo por la trayectoria que tiene nuestra líder, Querelita Carrió y por todo lo que ha hecho y sigue haciendo para mantener la institucionalidad en la Argentina la transparencia y la honestidad. Así que eso es muy pero muy importante y creo que es el rol más importante que hoy está cumpliendo la coalición cívica dentro del Frente Cambiemos al cual pertenecemos. También explicó que la relación que tiene con el presidente es excelente que concurre en forma permanente a la Quinta de Olivos y con la que conversa permanentemente y está totalmente de acuerdo en lo que se está haciendo, por ejemplo, con respecto a la transparencia y a las acciones judiciales que se están llevando adelante no hay ninguna chance de que el gobierno interfiera en la justicia. Macri, el presidente, está dispuesto a que esto avance sin ningún tipo de interferencia ni a favor ni en contra. Que la justicia haga las cosas como las tiene que hacer así que eso está garantizado de que la justicia va a avanzar y dependemos de ella para que se clarezca la mayor parte de los actos de corrupción que ha habido en el gobierno anterior. Bueno, esta reunión seguramente que es el comienzo de otras tantas, ¿no? Después de, bueno, de una elección, hay que rearmar partidos, ¿no? Y sí, sí, realmente, o sea, nosotros siempre hemos seguido manteniendo contacto. Bueno, lógicamente hay que rearmar el partido y como decía Ricardo, que decía Lilita, la idea es ser garantes de esta coalición que está gobernando, que es Cambiemos y, bueno, y seguir para adelante con todo porque realmente está todo por hacer en la Argentina y como decía ella en su momento, no solamente es hablar de dinero, hablar de plata, de corrupción, acá hay un trabajo muy intenso y muy grande que hacer, que es un trabajo social, es un trabajo cultural, hay que devolverle al pueblo argentino la posibilidad de que podamos hablar como se hablaba hace unos cuantos años atrás, hace muchos años atrás, donde la palabra valía, donde un apretón de manos servía más que una firma. Y, bueno, a eso hay que volver, hacia eso se apunta. El trabajo es arduo, es muy difícil, pero ella está confiada en que Macri ha tomado las riendas y, como decía Ricardo recién, con el tema de la corrupción, él dice, ella dice, hay que seguir hasta el hueso y caiga quien caiga. Y si hay corrupción dentro del gobierno, dentro de nuestro gobierno, también hay que darla a conocer y hay que sacar a los corruptos. Y, bueno, hoy casualmente se dio a conocer lo que anoche sucedió en el Congreso, ella habló muy mal de Lorenzetti, del presidente de la Corte, y todo lo que hace tiene un porqué y hay un camino que está marcando. Cuando habló del presidente de Boca pasó exactamente lo mismo y hoy vemos que no hay operadores del gobierno dentro de la justicia. Todo lo que hace y todo lo que dice tiene un porqué y tiene un fin. Y la gente se va dando cuenta, lamentablemente, mucho tiempo después. Pero hoy, como ella decía los otros días, todos los gracias que recibe ella en la calle son un reconocimiento a todo el trabajo que se vino haciendo durante 15 años. ¡Gracias!